El maestro en ciencias José Guillermo Girón Catalán, director general de atención a estudiantes y gestión escolar, sostuvo una reunión de trabajo con los responsables de las diferentes áreas de la zona sur de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el que estuvieron el maestro en ciencias José Luis Fonseca Soberanis, coordinador de atención a estudiantes, el maestro en ciencias Iván Alexander Rojas Vázquez, responsable de atención de estudiantes, el maestro en ciencias Javier Tumalán Narváez, responsable del servicio social, el maestro en ciencias Dani Pérez Gavino, responsable de becas, la maestra en ciencias y Chelton Asín Rodilla Jiménez, el maestro en ciencias Dan Henry Ramírez, responsable y subjefe del comedor universitario, el maestro en ciencias Luis Alberto Zurita Mayo, responsable de la casa de estudiantes, y el licenciado Urbano Magdaleno Pérez, responsable del área de cultura y recreación, con la finalidad de hacer un diagnóstico de los trabajos realizados y tomar acuerdos para buscar estrategias que beneficien a todos los estudiantes. Una visita de trabajo con las áreas de carácter estudiantil, con nuestros amigos de la zona sur, tuvimos oportunidad de platicar con ellos, definir algunas estrategias de trabajo que nos encomendó el doctor José Alfredo Romero Lea, en calidad de rector, muy preocupado, ¿no?, porque en estos tiempos de pandemia hay que cambiar un poquito las dinámicas de trabajo y es importante que todas las áreas de carácter estudiantil estemos en esta misma sintonía. Afortunadamente, en compañía de nuestros amigos acá de la zona sur, se logró avanzar en algunos acuerdos para ir teniendo una ruta clara de hacia dónde vamos a trabajar en estos tiempos que nos ha encomendado las actividades el doctor Olea. Parte de los acuerdos es tener periódicamente algunas reuniones, trabajar con los chicos también en las áreas que corresponden, vincularnos también con las otras áreas de nuestra institución que tienen contacto con los jóvenes y, por supuesto, como lo decía nuestro rector, el doctor Olea, buscar esos enlaces con el gobierno federal, con el gobierno local y con instituciones que nos puedan ayudar a dar atención a los chicos. Se ha buscado en esta comisión buscar un esquema que nos permita regresar de manera segura. Afortunadamente, una gran parte de nuestros programas educativos ya están teniendo clases de manera presencial en un sistema un tanto híbrido. La idea es que la Dirección de Atención a Estudiantes, como lo ha hecho, mantenga esa ruta de trabajo con la comisión para que sea de manera integral y que todos podamos tener la oportunidad de atender a estos chicos. Los estudiantes de bajos recursos son beneficiados por la universidad con becas económicas, becas deportivas, becas alimenticias, estancia en casa de estudiantes, servicio social y prácticas profesional. Pues con la finalidad de darle mucha atención a los alumnos, a los estudiantes, es decir, darle una atención con calidad, donde todos estemos en las mismas líneas, comunicando, coordinando para dar una buena atención a los estudiantes. En este caso, supongamos con deportes, hay deportistas que vienen de algunos otros lugares, de algunas otras comunidades, a veces no tienen para ir a comer o no tienen para alimentarse, son de pocos recursos. Entonces hay que canalizarlos con becas hacia el comedor universitario. Para los que hacen su servicio social, como deportistas también hay que canalizarlos, coordinarnos con el servicio social. Y así en las casas también del estudiante, donde estudiantes con pocos recursos tenemos que coordinarnos para darle el apoyo que se merecen y que la Universidad Autónoma de Guerrero contribuya para darle facilidades a todos los estudiantes y que terminen sus estudios, que no los trunquen por falta de apoyos. Las reuniones continuarán con los responsables de las diferentes áreas para darle seguimiento a los acuerdos que beneficien a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero.